Hola a todos, aquí Raquel, un mes más con el vídeo de rigor. Vamos a empezar. Aquí tenéis goma eva. Fui al hipercor, creo que fui allí a buscar cosas para el carnaval. Y en la sección de papelería vi esta goma eva, me gustó mucho el estampado. Y sobre todo la forma en la que venía envuelta. Buena idea. Luego vamos con estos troqueles. Estos son del unfound, tengo el sello a juego que son unas plumas y me venía fenomenal. Luego tengo esta reja, también. Este que es una etiqueta que pone For You, si lo veis bien. Y este grande, que me encantó, que es una ventana. ¿Lo veis? La ventana con el macetero. Aún no lo he probado, a ver si lo pruebo. Tengo ganas de hacer alguna tarjeta, algún layout o alguna cosita así. Y bueno, cartulinas negras y grises. Canson, desde luego las mejores cartulinas. Por la textura, el gramaje, por todo. Cogí estos dos colores porque iba a hacer un álbum, no sabía qué colores coger y cogí estos dos. Son los que pegan más con todo. Ahora vamos con compras en Tiger. Yo siempre que veo a Tiger, siempre me traigo algo. No sé qué tiene esa tienda. Primero os enseño estos sellos. Me voy comprando todos los que van saliendo de estos. Porque vienen muy bien, están así como un poco de cocina. Luego están estas ceras pastel. Son así como aceitosas. Yo tengo los pasteles normales. Estos quiero probar a ver si se pueden acuarelar. Porque había unos parecidos en el Lidl que sí que se podía. A ver qué tal, ya os diré cuando los pruebe. Otra agendita. Esta por fin la encontré. El tamaño es, la verdad es que está muy bien. Y las hojas son bastante gruesas para la journal. A ver si empiezo con él. Que tanto decirlo, nunca empiezo. Y luego, estos carritos. No me digáis, por favor, que no soy una monada. Para dejar lo que sea, me da igual. Iba a cogerme uno, pero al final me llevé los dos. Soy así, ¿qué le vamos a hacer? Ya le buscaré algo. Y ahora, pues con las de mi tienda de arte. Otra tinta en spray. Dilution, me gusta esta marca. Porque se quedan unos colores muy brillantes. Este es naranja. Cola. Taki, me gusta mucho esta cola. Luego, esta pasta glitter. En un vídeo... No, un vídeo no fue. Subí algo... Sí, al blog. Haciendo una ventanita de navidad. Que me fijé en un vídeo de Vicky. ¿Vale? Y lo hacía en la nieve con este glitter. Así que, vamos a probar. Tinta blanca. Que parecerá mentira, pero todavía no la tenía. Luego, este troquel. De una marca nueva que ha salido. Me gusta mucho. Me gustó sobre todo por... Por la bola del mundo. Más que por... Por el avión y todo eso. Pero la... No sé, me gustó. Y como lo tenían a un precio bastante bien. Pues oye. De vez en cuando hay que aprovechar. Luego está... Máscara. O stencil. Así un poco... No sé. ¿Cómo decirlo? Sello. Grande. Además, viene con una funda. Luego me di cuenta cuando llegué. Cuando llegué a casa y la abrí. Vi que venía con una funda. No sé si es que esta colección tendrá para dejarlo para guardar o... Como sea. El caso es que este sello viene genial para fondos. Y luego... Pues... Este... Bloque. De Fiskar. Hace tiempo que tenía ganas de uno... Como este. Y nunca le tenían. Así que bueno. Por fin. Y aprovechando que lo tenían. Lo cogí. ¿Vale? Como veis. Aprietas un poquito. Está en pulgadas. Pero bueno. No me importa. Mucho. No voy a medir con ello. Y luego ya. Estos sellos no son de ninguna tienda. Son de segunda mano. ¿Vale? De una amiga de confianza. Que los iba a vender. Y me lo dijo a mi primero. Y no podía evitarlo. Es que me gustan un montón. Sobre todo no me gustó nada. Está la sirena. Bueno. Por aquí tenemos... Con el árbol. No sé. Es que está muy chulo. Y luego lo otro es que es como una hadita. Y bueno. Estas son las compras de este mes de febrero. Nos vemos para las de marzo. Y espero antes mostrándoos algún proyecto. Muchas gracias. Y ya sabéis. Suscribíos al canal. Chao. Chau. 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 Chau.